El otro está abajo, ahí está, ya, ahí está. Cuidado, monito, te voy a pisar tu mano. Ya, apeguense, apeguense, apechúvense. Ya, mira, acá estoy filmando, Carlos, un ratito, ya, habla algo. Ya, acá, Pacho, estamos en el primer mes de mi hijito de Juan Sebastián, la hormiguita, acá le mostró su torta, acá es su primer, feliz primer mes, Juan Sebastián, o Juan Torres III, como quiera decirle. Nada, compartiendo un momento acá en familia, ya mi nueva familia, ya. Se va a ir a trabajar, mi hijito, ya. Yo ahorita me estoy viendo a laburar, y no quería antes de irme, sin encantarles, porque está, porque está fácil, no conoce a nadie el hombre. Ya, un, dos, tres. Uno, dos, tres. Happy birthday to you. Canta, canta. Happy birthday to you. Happy birthday, Juan Sebastián. Happy birthday to you. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Bravo, gusto que... Si el tío no puede soplar, soplá su viejo, pues. Ah, madre, todavía sopla, todavía sopla el viejo. Bravo, 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 bravo. Mira la marina como mira. Ya, 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 ya.